Primeras finalistas de Miss Universo antes y después Elsa Ekman, Hawaii 1952 Compitió en Miss Universo porque Hawaii era un territorio de Estados Unidos y no un estado como en la actualidad Su aspecto actual es desconocido, pero tendría 91 años Mirna Hansen, Estados Unidos 1953 En 1954, Hida Hooper sugirió que Hansen merecía el título de Miss Universo porque Christine Martel de Francia tenía 17 años cuando ganó Esta fotografía fue tomada cuando tenía 75 años En la actualidad tiene 89 Marta Rocha, Brasil 1954 Famosa por su cintura de avispa Se convirtió en una exitosa modelo tras su participación Falleció en 2020 a los 83 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio Maribel Arrieta, El Salvador 1955 Es la única salvadoreña que ha llegado más lejos en la historia de Miss Universo Además, ese año ganó el título de Miss Simpatía Murió en Bélgica en 1989 a los 55 años de edad Marina Ortschel, Alemania Occidental 1956 En ese año ganó el título de Miss Fotogénica Fue actriz en varias películas alemanas en la época de los 50 En la actualidad tiene 86 años Su aspecto actual es desconocido Teresinha Goncalves, Brasil 1957 Murió en 2021 a los 84 años de edad A causa de un paro cardíaco Adalgisa Colombo, Brasil 1958 Murió en 2013 a los 73 años Horun Kris Hasen, Noruega 1959 Esta foto fue tomada en 2020 Actualmente tiene 82 años Daniela Bianchi, Italia 1960 En ese año ganó el título de Miss Fotogénica Fue actriz y se hizo conocida en la época de los 60 Como una chica bomb En la actualidad tiene 81 años Este video fue en el 2012 cuando tenía 71 años Rosamari Frankland, Gales 1961 Después de participar en Miss Universo Ese mismo año ganó Miss Mundo Según los informes Murió por una sobredosis de drogas En diciembre de 2000 a sus 57 años Anna Heidotir, Islandia 1962 Esta foto fue tomada en 2009 Actualmente tiene 80 años Aino Korba, Dinamarca 1963 Ella posó para la revista Playboy Esta foto fue tomada en 2020 Actualmente tiene 81 años Brenda Blacklair, Inglaterra 1964 Su aspecto actual es desconocido Pero tendría 79 años de edad en la actualidad Virpi Mietinen, Finlandia 1965 Ocupó el puesto como primera finalista En Miss Europa, Miss Belleza Internacional Y Miss Universo En el concurso de Miss Escandinavia fue la segunda finalista Fue una modelo muy importante de su país Así luce actualmente a sus 77 años Satu Ostrin, Finlandia 1967 Su aspecto actual es desconocido Pero tendría 79 años de edad en la actualidad Mariela Pérez Branger, Venezuela 1967 Es la primera venezolana que se posiciona como virreina en Miss Universo Actualmente vive en la República Dominicana Así luce a sus 77 años Agne Brackfey, Curacao 1968 Es la primera y única representante de Curacao en ser nombrada como primera finalista Así luce actualmente a sus 75 años Harriet Erickson, Finlandia 1969 Ganó Miss Escandinavia Virreina en Miss Universo Y cuarta en Miss Mundo Su aspecto actual es desconocido Pero tendría 76 años en la actualidad Deborah Shelton, Estados Unidos 1970 Se convirtió en una famosa actriz También posó para la revista Playboy en 1974 Esta fue una de sus últimas apariciones en la televisión en 2013 Aunque en internet no aparece su año de nacimiento Su edad debe estar rondando los 70 Tony Rayward, Miss Australia 1971 Cuando participo tenía 19 años Su aspecto actual es desconocido Pero tendría 71 años Rejan Goulart, Miss Brasil 1972 Cuando participo tenía 18 años Después de su participación Se convirtió en actriz de telenovelas en su país Lamentablemente falleció en 2013 A los 59 años A consecuencia de un derrame cerebral Amanda Jones Miss Estados Unidos 1973 Cuando participo tenía 23 años Su aspecto actual es desconocido Pero tendría 73 años Helen Morgan, Miss Gales 1974 Cuando participó tenía 22 años Cuando Muñoz renunció como Miss Universo Antes del final de su reinado La corona no fue ofrecida a Morgan Ni a ninguna otra finalista Ese mismo año Ella gana la corona de Miss Mundo Se convirtió en la primera ganadora en renunciar Y la segunda campeona de Miss Mundo En no terminar su reinado Actualmente tiene 71 años En esta foto la vemos en 2011 A sus 59 años Gerthy David, Miss Haití 1975 Así luce en la actualidad Judith Castillo, Miss Venezuela 1976 Cuando participó tenía 18 años Y así luce a sus 65 años Eva Düringer, Miss Austria 1977 Cuando participó tenía 18 años Y así luce a sus 64 años Judy Anderson, Miss Estados Unidos 1978 Cuando participó tenía 20 años Y así luce a sus 65 años Gina Swanson, Miss Bermudas 1979 Cuando participó tenía 21 años Y así luce a sus 65 años Linda Gallagher, Miss Escocia 1980 Cuando participó tenía 23 años Su aspecto actual es desconocido Pero tendría 66 años Dominique Dufour, Miss Canadá 1981 Cuando participó tenía 22 años Y así luce a sus 64 años Patty Chongquercos, Miss Guam 1982 Así luce en la actualidad Julie Hayek, Miss Estados Unidos 1983 Cuando participó tenía 22 años Y así luce a sus 62 años Leticia Snyman, Miss Sudáfrica 1984 Cuando participó tenía 20 años Y así luce a sus 59 años Teresa Sánchez López, Miss España 1985 Cuando participó tenía 20 años Cuando participó tenía 20 años Y así luce a sus 58 años Christy Fichtner, Miss Estados Unidos 1986 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 60 años Roberta Capua, Miss Italia 1987 Cuando participó tenía 18 años Cuando participó tenía 18 años Y así luce a sus 54 años Chang Jung Jung, Miss Corea del Sur 1988 Cuando participó tenía 18 años Y así luce a sus 53 años Luis Drevenstam, Miss Suecia 1989 Cuando participó tenía 19 años Y así luce a sus 53 años Karole Gist, Miss Estados Unidos 1990 Cuando participó tenía 20 años Y así luce a sus 53 años Paulín Huizinga, Miss Países Bajos 1991 Cuando participó tenía 20 años Y así luce a sus 52 años Paula Turbay, Miss Colombia 1992 Cuando participó tenía 22 años Y así luce a sus 52 años Paula Andrea Betancourt, Miss Colombia 1993 Cuando participó tenía 21 años Y así luce a sus 51 años Carolina Gómez, Miss Colombia 1994 Cuando participó tenía 19 años Y así luce a sus 48 años Manfred Brar, Miss India 1995 Cuando participó tenía 22 años Y así luce a sus 50 años Taryn Mansell, Miss Aruba 1996 Cuando participó tenía 20 años Y así luce a sus 47 años Marena Bencomo, Miss Venezuela 1997 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 49 años Veruska Ramírez, Miss Venezuela 1998 Cuando participó tenía 19 años Y así luce a sus 44 años Miriam Kianbao, Miss Filipinas 1999 Cuando participó tenía 24 años Y así luce a sus 48 años Claudia Moreno, Miss Venezuela 2000 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 46 años Evelina Papantonio, Miss Grecia 2001 Cuando participó tenía 22 años Y así luce a sus 44 años Justin Pasek, Miss Panamá 2002 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 44 años Mariángel Ruiz, Miss Venezuela 2003 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 43 años Shandy Ren Finnessy, Miss Estados Unidos 2004 Cuando participó tenía 26 años Y así luce a sus 45 años Cynthia Olavarría, Miss Puerto Rico 2005 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 41 años Kurara Chibana, Miss Japón 2006 Cuando participó tenía 24 años Y así luce a sus 41 años Natalia Guimaraes, Miss Brasil 2007 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 38 años Taliana Vargas, Miss Colombia 2008 Cuando participó tenía 21 años Y así luce a sus 35 años Ada Yme de la Cruz, Miss República Dominicana 2009 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 37 años Yendy Phillips, Miss Jamaica 2010 Cuando participó tenía 25 años Y así luce a sus 38 años Olesia Estefanco, Miss Ucrania 2011 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 35 años Janine Tugonón, Miss Filipinas 2012 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 34 años Patricia Yurena, Miss España 2013 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 33 años Nia Sánchez, Miss Estados Unidos 2014 Cuando participó tenía 24 años Y así luce a sus 33 años Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia 2015 Cuando participó tenía 22 años Y así luce a sus 30 años Raquel Pellissier, Miss Haití 2016 Cuando participó tenía 25 años Y así luce a sus 32 años Laura González, Miss Colombia 2017 Cuando participó tenía 22 años Y así luce a sus 28 años Tamarin Green, Miss Sudáfrica 2018 Cuando participó tenía 24 años Y así luce a sus 29 años Madison Anderson, Miss Puerto Rico 2019 Cuando participó tenía 24 años Y así luce a sus 28 años Julia Gama, Miss Brasil 2020 Cuando participó tenía 27 años Y así luce a sus 30 años Nadia Ferreira, Miss Paraguay 2021 Cuando participó tenía 22 años Y así luce a sus 24 años Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2022 Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2022 Cuando participó tenía 23 años Y así luce a sus 24 años ¿Cuál de todas estas primeras finalistas Te hubiese gustado que ganaran la corona? Comenta